3.000 docentes de 52 instituciones educativas de Pasto participaron del primer encuentro Trabajo con Amor, organizado por la Administración Local a través de la Secretaría de Educación en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional. Tanto la Secretaría de Educación Municipal como el Ministerio de Educación Nacional han tenido un acierto y ojalá repitieran eventos de estos con más frecuencia que ayudan a motivar a esos maestros que son la esencia de nuestra sociedad. El propósito de este primer encuentro de Bienestar Docente fue generar un ambiente de fraternidad, hermandad y reconocimiento a la labor que realizan a diario los maestros. Pues gracias a Dios yo llevo mucho tiempo en el Magisterio, 38 años, yo ya me voy a retirar, pero con una satisfacción muy grande, que lo he hecho con todo el corazón. Esto en este momento me ha servido mucho y creo que a gran parte de nuestros compañeros en llegar a ser un poco más unidos frente a la posición de ser una comunidad educativa dentro de nuestra propia institución. Personalmente salí muy motivada y sería la invitación a eso, que nos dejemos motivar por el hecho de que podemos hacer muchas cosas por nuestros estudiantes.